Si car en inglés es coche y men en inglés es hombre, ¿mi tía Carmen es un transformer? Muy buenas a todos, paderos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? En el vídeo de hoy vamos a ir a Instagram, ¿vale? No solamente mi Instagram, que lo tenéis abajo en la descripción, que es arroba la pecera tonta Sino que vamos a ir a diferentes cuentas de Instagram y vamos a reaccionar a, bueno, no te diría los mejores memes que hay actualmente Pero alguno de ellos, ostras, los he mirado un poco por encima, ¿vale? Porque lo que no me gusta es ver un meme, decir Oh, buenísimo, venga, va, lo pongo en el vídeo, no hombre, no, me gusta ver así un poquito por encima, ¿sabes? Lo miro así un poquito de reojo y digo, vale, esto, este, vale, a ver, este no creo, bueno, sí, sí Bueno, bueno, pedritos, vamos con el vídeo y esto no va a ser una especie de si te ríes eres un lacasito, no, no, no Si te ríes, te ríes, te ha hecho gracia el meme, punto pelota Eso sí, si te ríes, pues por favor, dímelo en la cajita de comentarios Las chicas, los chicos no sabéis lo que es la humillación Eh, los chicos, eh, ¡ostras! Eh, attack with level 48 Eh, ok, ok Pero claro, esto es ultra antiguo, eh, ya os lo digo yo Esto, esto ahora no se puede hacer Esto es de cuando, eh, asedio podías estar, creo que más de 5 minutos Eh, pero ahora es imposible ¡Holo! Oh, wow Eh, eh, sí, 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 por, sí ¡Wow! Eh, sandbeat eight Vale, no, espera, sand, a ver Es sandy eight sandbeat, ¿no? ¿O qué? Es eight beat sandbeat Sandbeat de por sí, yo diría que no, ¿vale? Porque sandbeat parece como un sandwich, ¿vale? Eh, pero eight sandbeat, eight sandy, sandbeat, sandbeat Sandbeat queda guay, tío Sandbeat Pero no, esto sería básicamente, eh, sandivirus Virus sandy, ¿sabes? Virus sandy, claro, porque, claro, claro, claro Es que no es eight beat Es eight beat como brawler, pero como skin es virus Virus sandy Sandivirus, sandivirus, me gusta ¿Cómo de mal juegan los randoms en Brawl Stars? O sea Todas las personas normales, ¿vale? Juegan, pues, desde el móvil O desde una tablet O gente desde el ordenador No, los randoms juegan tan mal Que juegan desde un Apple ¿Cómo se llama esto? Un, un, bueno, un reloj ¿Cómo se llame esto? Eh, me gusta Me gusta, me gusta Pero, claro, tú imagínate jugar desde aquí Aparte que no verías absolutamente nada Eh, ¿cómo lo harías? Porque, claro, ahora mismo necesitas El botón de la izquierda para el movimiento Y en la parte de la derecha necesitas Tres botones ¿Cómo lo hace? O sea, tú imagínate Esto es el reloj, ¿vale? Tú ahí con cinco, cuatro dedos ahí En plan, es imposible Me gusta Oye, la definición no está mal del todo, eh Ah, ok Ok, vemos ahí a Tik Discutiendo con Crow Y Tik le dice Eh, soy el brawler más pesado De todo Brawl Stars, tío De todo el juego Y es así O sea, para mí Tik sigue siendo Tik Y Sprout sigue siendo de los peores Y Crow le dice Que no, que no Que no Eh, que yo soy el peor Y desde el fondo se escucha a Sprout diciendo Pringados Amateos Novatos Aquí el más pesado soy yo Decirme por favor En la cajita de comentarios De estos tres brawlers ¿Cuál es para ti El más El más pesado El más asqueroso El más El más tóxico Vale, tóxico no Porque me vais a decir Crow, ¿vale? Pero el que cuando tú Lo tienes Como compañero Y dices ¡Vamos! Pero cuando lo tienes de rival Dices No, tío No Yo Yo creo que el peor Sí que es verdad Que sería Sprout Yo creo que sí Buah Buah Tú imagínate Tú imagínate, ¿vale? O sea, aquí pone El sueño de todo Free to play Player El free to play Player son Esas personas que No quieren gastar dinero Porque realmente No quieren gastarlo O porque no pueden Entonces Tú imagínate, ¿vale? Que Te aparece Un día Porque sí, ¿vale? Aquí pone Dos días Veintiuno No, no, no Pero tú imagínate Que una vez al año ¿Vale? De una manera aleatoria Te aparece Una oferta De Doscientas megacajas Doscientas megacajas Casi casi gratuitas Porque esto es gratuito Pero que la oferta Esté solamente en el juego Una hora Y solamente Una vez al año Claro Tú imagínate O sea Twitter Bueno, todas las redes sociales Se petaría de ¡Corre, corre! ¡Compra eso! ¡Cómpralo! Doscientas megacajas Son Pues son como Novecientos euros Ochenta gemas Es una caja Ochocentas gemas Son diez cajas Ocho mil gemas Son cien Dieciséis mil gemas Son doscientas megacajas Por lo tanto Dos mil gemas Que son Ciento diez euros Lo multiplicas Por ocho Ochocientos ochenta euros ¡Calculator! Yo lo compraría Eh... Totalmente cierto, tío El vídeo El tráiler De Jesse Dragón Rojo Me pareció Algo épico ¿Vale? Me lo miré bastante ¿Vale? Porque digo Seguramente hay algo Y claro Te pintan ahí Que Scrappy Que la torreta Vamos Eh... Hace daño de fuego Y mata a dragones Pero no, no, no Es normal O sea, es normal Ataca normal y corriente Simplemente que Bueno Que físicamente es épico Pero vaya Esto me parece Brutal Esto me parece Súper guapo ¿Vale? Porque esto es La super de Sprout ¿Vale? Y sí que es verdad Que depende De cómo la coloques Pues te pueden salir Más brotes O menos Claro Cuando no conecta La super Con una pared Entonces se parece Ahí Pues yo que sé Que hay Que uno, dos, tres, cuatro, cinco Que no es nada O sea, es como Como no sirve para nada Pero si lo conectas bien En las paredes Pues te puede crear ahí Un pedazo de muro Ahora mismo creo que Tanto como esto Tanto no Pero te puede crear Un pedazo de muro Pues a mí Sinceramente Esta idea Pienso que sería Muy guapa Muy útil Pero claro Si Sprout de por sí Ya está fuerte Ya es asqueroso Y es de los brawlers Que más molestan Tú imagínate Que tenga este bufeo Eh... Sí y no Perfecto Dime la perfección En una imagen Ya está Ya está Ya está Cura 60.000 puntos Con poco Boom Una partida 30.000 Una partidita más Y boom Lo tienes ¡Hola! ¡What the! Ok Ojo No está mal A ver A ver Eh... Oferta especial Eh... Crow Spike León Y Sandy Por 349 de gemas Que es básicamente Lo que te vale Un... Un mítico Un mítico Te vale 350 gemas No está mal No está nada mal Y la oferta de por sí Vale 2.800 gemas Eh... ¡Wow! Vamos a la parte de la derecha ¿Vale? 8-bit Megabox 350 gemas Y eso que te... ¿Cómo? ¿Qué es lo que te trae esa oferta? 350 gemas La 8-bit megabox Ehm... ¿Y si es una... Ah... ¿Y si es una skin? Si fuese una skin Claro, a ver Es que teniendo virus Eh... 8-bit virus Tío Yo no me compro nada más Pienso que 8-bit virus Es... Es que no lo sé Ya no sé Hay tantas buenas skins Que ya no sé cuál es el top 3 Pero es de las mejores skins Punto Vamos a la oferta del medio ¿Vale? A ver 10 millones de gemas Ok 10 millones de gemas Creo que 3 cajas especiales de Navidad Christmas Offer Pero claro 10 millones de gemas Por 749 dólares Yo... Yo sinceramente Eh... Y haría el mejor vídeo de la vida Pero claro Ese vídeo duraría 3 minutos Hola, ¿qué tal? Me compro la oferta ¡Bum! ¡Hala! Me voy al puente Ya está Pero yo no sé si ¿Vosotros qué pensáis? Si hubiera una oferta así Esas cajas de ahí abajo ¿Vale? ¿Veis que pone 10 millones de gemas Pero abajo hay 3 cajas? ¿Es de en plan decoración? ¿O realmente son 3 cajas de Navidad Que te puede dar alguna cosita? Ojo, qué guapo, ¿no? Eh... Oye, oye No está mal, ¿eh? Tú imagínate que estás abriendo las cajas Y de repente te aparece Uy, no está mal Un... Un... Un descuento de skin ¡Ojo! ¡Buah! Ya ves, tío Está... Está muy guay, ¿eh? Claro La oferta Creo que el brown ¿Vale? El cabezón del primo Vale, 150 gemas Pues el 40% 89 gemas ¡Oye! ¡Oye! No está mal, ¿eh? Ah... Jejeje Es el típico de toda la vida Maldito Barley Nos lo hemos comido todos Pecero En la cajita de comentarios ¿Te lo has comido? Yo sí Jesse como mega brawler He matado a 3 enemigos Casi, casi al momento Con mi rifle Y he matado a otros 2 Con mi torreta ¡Bum! Jesse normal ¡Ayuda! Mi super todavía no se ha cargado Jejeje ¡Dios! Ya ves, tío A ver Sí que es verdad que la torreta de Jesse Cuesta bastante cargar Pero sí que es verdad que Jesse Hace rebotar su ataque Por lo tanto Quieras o no Pues es fácil Pero claro Tienes que tener muy buena puntería Pero también es verdad que Jesse Igual que Nita En mega brawler Es para mi De los mejores mega brawlers Sí, sí 100% ¡Ja, ja, ja! Vivi Normal Rain Básicamente lo que tiene de rango El bate de Vivi El ataque de Vivi Vale Eh, ok Esta es cuando eres tú Básicamente Y este es cuando viene el enemigo Yo hay veces que lo digo Que digo Pero vamos a ver Vamos a ver Vivi Si estabas tú en tu portería Y yo estaba saliendo de la mía ¿Cómo me has dado? Obviamente es una exageración Pero hay veces que veo el bate Y digo Esto está mal Esto está mal No puede ser No puede ser Bueno, bueno, pederitos Pues ya dejo el vídeo por aquí Reaccionando a Bueno De los mejores memes Que hay ahora mismo Por Instagram Hay algunos memes realmente Que son muy buenos Hay algunos que son Tipo ideas Pero me parece Algo brillante Y la verdad Es que Bueno Me he reído Que es lo importante Así que pederitos Si te ha gustado este vídeo Pues agradecería Que reventaras el botón de like Recuerda que tu like Es súper importante Igual que te suscribas Porque cada día vas a tener Dos vídeos Aquí en mi canal Así que pederitos Nos vamos viendo Nos vamos cuidando Y que vaya de chao Jeje Música ¡Suscríbete!